Y justamente vamos a hablar de varias cosas de dinero. ¿Con quién? Con nuestro querido Patricio Pargas Pensiones, cierto consultor prediccional. Y hoy día vamos a hablar de un tema que yo sé que te ha impresionado. Lo habíamos cerrado la puerta. Y ahora parece que se está abriendo. Los oficialistas, los diputados oficialistas están abriendo. Una cosa muy extraña que está pasando, ¿sí o no? O idea mía nomás. Extraño como todo lo que está ocurriendo hoy día en realidad. Buenos días, Benito. ¿Cómo estás, Patricio? Hola, hola. Muy buenos días a todos. Extraño lo que estamos conversando y lo que vamos a conversar. Gente de gobierno apoyando lo que el presidente o su presidente dice que no. Ellos dicen que sí. Claro, y la oposición apoyando al presidente. Realmente increíble. Pero es lo que estamos viviendo. Maravilloso en todo caso que haya, como esa es la idea, yo creo que los políticos que se pongan de acuerdo. Pero no se están poniendo de acuerdo. No se están poniendo de acuerdo. Que deberían moverse en bloque y no se están moviendo en bloque. Ese es el problema. Yo lo veo ahí. ¿Qué va a pasar con el quinto retiro? O sea, ¿puede haber efectivamente, Patricio? ¿Qué piensas? La verdad, la verdad, Berito, es que es muy difícil pronosticar. Pero me da la impresión que no habría, sinceramente. Yo creo que no habría. Yo escuchaba recién por ahí que el ministro Marcel está pauteando mucho al presidente. Pero es que el presidente tiene que cuidarse también, por razones obvias. Me explico. El ministro actual dijo, ¿se acuerdan que se hablaba del cuco, del susto, del miedo y todo esto que iba a ocurrir con estos de los retiros? Y bueno, está demostrado, está ocurriendo hoy día. Entonces, frente a eso, el presidente también tiene que considerar lo que le vendría más adelante con este tema del retiro. Ese es uno de los puntos. Pero si por otro lado consideramos el hecho que gran parte, un gran número de afiliados. Alguien decía ayer, los pensionados son 11 millones y tanto. Hay una equivocación ahí. Ese alguien en televisión lo decía. Son 11 millones y medio de cotis, de afiliados. De afiliados. De afiliados. No los pensionados. No, no, no. Eso es distinto. Exactamente. Y de los 11 y medio millones de afiliados, ya hay más de 2 millones, saldo cero. Casi 3, ¿ah? Prácticamente 3. Y si se aprueba este quinto retiro, estaríamos hablando de incorporar otro par de millones, por Dios. Y estaríamos llegando prácticamente a 5 millones de afiliados con saldo cero. De los 11 millones y medio, casi, por decir, casi la mitad, ¿cierto? Estarían con saldo cero. Entonces, no estaríamos contribuyendo en nada a la reforma que está proponiendo o que va a proponer, ¿cierto? Justamente el gobierno. Porque al gobierno no le conviene proponer una reforma con cero valores en las cuentas de todos los afiliados. De ninguna manera. Entonces, la situación es compleja. Otro factor que hay que considerar. Díganme. Lo decíamos, si no me equivoco, la semana anterior. Gran parte, si no un 60 y algo por ciento de los capitales que se retiraron producto de los retiros, valga la redundancia, están reinvertidos en la cuenta 2 de las AFP. Entonces, oh, no es que yo lo necesitaba. No sé si me explico. Sino que lo retiré y lo reinvertí. No así con esa gente, esos 2 millones, casi 3 millones, que están en saldo cero. Gente que la gran mayoría necesitaba, requería, porque no podían salir a trabajar. Gente que vive el día a día. Evidentemente que necesitaba, pero no es la mayoría. Lamentablemente. Patricio, lo vamos a plantear así. El tema de los retiros, ¿no es cierto? Al principio, se planteó hace como dos semanas y dije, no, ninguna posibilidad. Y de repente se empezó a abrir una puerta chiquitita. Y ahora ya está en discusión y se está poniendo. Y ahora ya vemos como que en el fondo ya se están poniendo en ciertas trincheras, ¿no es cierto? Sí. También, y lo han comentado, no será tan bien porque se espera una reforma de pensión. Boric habló siempre de una absoluta, terminó con las AFP. Y lo dijo, hasta el último condijo, hasta este sistema se termina. Y también el hecho de dar alternativas. Recordemos que seguimos en pandemia. Hay muchísima gente que no se puede recuperar. El tema de las alzas de los precios, que lo vemos hace un rato. Y ahora con la guerra ha sido peor y va a seguir a peor. No sentimos también que ahora que estamos en este otro lado, como gobierno Boric, ¿no es cierto? Que ve, que antes criticaba del otro lado. Ahora como gobierno él, ha también estado reaccionando un poco tarde porque no tenemos alternativas. O sea, no hay alternativas. Lo dice, no hay quinto retiro, pero... Sí, mira, el tema de tarde también lo conversamos en ese tiempo. Y los retiros en esa ocasión fueron porque las ayudas gubernamentales llegaron tarde. Sí, esa es una gran verdad. Y ahora, no hay que olvidar que recién asumió. No olvidemos que recién asumió. Entonces, recién asumido, decir, y ahí van los bonos, es un poco, tal vez, complejo. Pero recién asumió, pero él lleva, se supone, trabajando tres, cuatro meses. En conocimiento, correcto, en conocimiento de la situación. O sea, cuando uno entra a un trabajo, a uno no le esperan como, ya, pero es que está recién empezando. Sí, no, 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 es una realidad. Tiene un expertise. Así es. Y tiene un equipo formado hace rato. Entonces, una cosa es que toma el cargo y otra cosa es que yo lo vea trabajando y ya con cosas más concretas. Pero ayer vino el anuncio, justamente, de que dentro de muy pocos días vienen, justamente, los anuncios de ayuda, de tal forma de ir paliando esta situación. Esperemos, esperemos. Esperemos que así sea, porque esto del quinto retiro sería un daño enorme. Realmente un daño enorme. ¿Y qué se requiere? Algo que no ocurrió en el gobierno anterior. ¿Qué se requiere? Que esta ayuda que se está en este momento estudiando y que, esperemos, prontamente se avise, sea debidamente focalizada. Si ahí también está el problema. No una ayuda general, sino que focalizada a la gente que realmente lo necesita. Como tú estás indicando, hay gente que, con la pandemia, con el tema de las alzas que está ocurriendo, horrible, la encina, ¿cierto? Entonces, vendría el pan, en teoría. Entonces, debería ser focalizado. Otra discusión, Patricio, porque si tú lo haces muy focalizado, la gente de clase media, que nunca, nunca toma nada, que siempre está pagando al día y ahora, eso tampoco le llega. Entonces, cuando tú hablas de focalizada, ahí hay que ver muy bien. Por eso, focalizar. Y no es fácil focalizar tampoco. Pero no puede ser general. No debiera ser. Porque si no, va a ocurrir que aquellas personas que retiran sus 10%, sus 4, casi 5 millones de pesos, a la cuenta de inversiones, a la cuenta de ahorro. Pero ese no es el punto. No es el tema. El tema es ayudar. Ayer yo veía una serie de, a ver, periodistas que preguntaban, a mucha gente le preguntaban, ¿qué hizo con el 10%? Ah, aproveché. Ojo, palabra aproveché. No es el tema de que me estaba muriendo de hambre. No estoy hablando de esos 2 millones, casi 3 millones, porque sí lo necesitaban. Pero aproveché de hacer esto, aproveché de hacer lo otro, di el pie para el auto, aproveché de arreglar la casa que necesitaba, aproveché de cancelar unos créditos. Pero es que ese no es el punto de lo que pasa, señora, señor, que yo soy un defensor del tema de que los ahorros son, los ahorros previsionales, son para la pensión. Fíjate que si esto lo traslapamos en el tiempo, nos retro, nos vamos atrás, ¿qué habría ocurrido en esta situación con el sistema antiguo? Que tanto defienden algunos, que dicen, es que en el sistema antiguo nosotros, a ver, traigámoslo ahora con sistema antiguo, ninguna posibilidad de haber sacado, ni un 5, ni un 5, porque en ese fondo común no había plata mía, había plata mía junto con la tuya, de todos, y estaba saliendo para pagar pensiones. Entonces, ojo, es delicado el tema. Patricio, el Partido de la Gente plantea algo que es como novedoso, porque nunca se, porque en el fondo vemos que retiro a retiro, ¿no es cierto?, se copian los proyectos y avanza ya, vamos a avanzar en esto, y ponen una cosa, una cláusula distinta, una cosa, pero como un retoque, como un maquillaje, ¿no es cierto?, pero es como el fondo, la base del mismo proyecto. Cómo no. Pero ahora, al parecer, hay algo novedoso, que es el famoso autopréstamo, que lo plantea el Partido de la Gente. ¿En qué consistiría este...? Sí, básicamente, en algo que se sostuvo hace mucho tiempo, que debiera haber sido, en realidad, estos retiros, que tengan el carácter de autopréstamo, de tal forma que un préstamo, cualquiera que sea, es eso, un préstamo, no es otra cosa, y el préstamo se paga. O sea, lo retiras y lo devuelves. Es un auto, claro, es un auto porque yo me estoy pidiendo préstamo a mí mismo, de mi propia plata, pero como es préstamo, tengo que pagarlo, y esa es la idea, y se propone que sea cancelado dentro de un año hasta 60 meses, para decir 5 años, ¿cierto? Entonces, yo retiro porque tengo necesidad hoy día, y está muy bien, retiro hoy día el tope que esté delimitado, pero también me comprometo a reintegrarlo, a nadie más que a mí mismo, porque va a ser en beneficio mío mañana. Y eso sí, quizás, hace sentido para que efectivamente este retiro podría ser aprobado. Exactamente, por ese lado podría ir con el título o sobretítulo de autopréstamo. Sería un retiro. Que no parece mal. No parece mal, y es algo que, como te digo, se indicó anteriormente, los retiros debieran reintegrarse, de tal forma de no debilitar el tema en general del sistema previsional, mi propia cuenta, y cuando yo llegue al tema de mi pensión, no vea mermada la misma mi pensión, porque yo saqué plata. La saqué yo mismo, pero la pensión es un tema muy delicado. Entonces, vamos a analizar un resumen, vamos a hacer un resumen así como en los colegios. Un resumen. Un resumen de cómo vemos este tema del quinto retiro. Que quizás, uno, esperar los anuncios, ¿no es cierto? Los anuncios, ok, no hagamos quinto retiro, pero viene esta ayuda, quizás el famoso hijo laboral, o volver con un hijo universal a lo mejor más acotado, o el hijo laboral se prolonga. Hay varias cosas que podrían anunciarse. Exactamente. Primero esperar eso, ¿no es cierto? Y también este tema del autopréstamo. Del autopréstamo. Que podría tomar cierta fuerza, decir, señor, ok, retire lo que necesite hasta este límite, y usted lo tiene que volver de aquí a tanto, y se compromete a devolverlo, o por último, le vamos a sacar, en la medida que usted demuestre sueldo, le vamos a sacar un porcentaje. Cómo no, exactamente. Podría ser una fórmula. Son dos alternativas que habría que barajar en vez del 10 pelado, por así decirlo. Y quiero agregar también un punto que también es muy importante tocar, porque como bien decía Patricio, hay gente que efectivamente no lo necesitaba, y lo pasó a la cuenta 2, donde el fondo tiene todos los vaivenes, ¿no es cierto?, de la bolsa, pero va ganando mucho más dinero, también puede perderlo, ¿no es cierto?, de los fondos de pensiones. Así es. Pero hay gente que sí lo necesitaba, y también, estoy pensando en las personas que deben pensión alimenticia, y que fue la única forma de empezar a recuperar algo de dinero perdió, que también el gobierno de Abreu Boricet comentó y lo puso como, que dijo, bueno, ¿sabe qué? La gente que se le dé pensión, que también se espera un anuncio con respecto a eso, y espero recordarlo, que sea el gobierno que pague lo que se debe, y que el gobierno persiga, digamos, a la persona que está debiendo, de alguna forma le empiece a descontar. Y eso es un beneficio. Eso sería un beneficio. Exactamente. Y ahí también podría entrar algo de esto también, porque hay muchas mujeres. Exactamente. Y hombres, que también hay que decir que no solamente las mujeres. Muchos más de las personas que uno creería, digamos. Exactamente. Porcentaje mucho más alto. Exacto. Los deudores, vamos a decir deudores, porque hombres y mujeres también. En general, así es. En general. Cierto. Patricio, se nos acabó el tiempo, yo quería que habláramos de otro, pero vamos a hablarlo, por supuesto, a próximas semanas. No queda otra. Vamos a seguir viendo cómo avanza también esta guerra y yo siempre lo digo, porque la gente no entiende, pero ¿qué me afecta a mí en mis fondos de pensiones y la guerra está no sé dónde? Bueno, eso siempre hay que recordarlo, cómo funciona. Ojalá podamos profundizar un poquito más y ver quizás algún ejemplo más concreto de cómo se manejan las asociaciones de fondos de pensiones, porque llevan el dinero al exterior y ahí empiezan los mercados y queda la embarrada en algunos minutos. Pero todo se recupera, porque es así. Todo se recupera. Lo dijimos el otro día. Así es. Muchas gracias, Patricio. Un agrado. Que tengas un lindo día. Un gusto, Berito. Encantado, señora, señor. Muchas bendiciones, ¿no es cierto, Patricio? De todas maneras. Gracias.